Bueno, estuvimos con el director de turismo de Fray Ventos, en el cual él nos cuenta cuáles son sus proyectos y sus dificultades para esta próxima temporada. La vieja amistad que me une a esta gente, y bueno, tenemos el director de turismo de Río Negro, el subintendente Omar Laflú, siempre nos ha acompañado en un montón de cosas y nosotros hemos hecho lo mismo. Bueno, queríamos que nos contaras un poquito cómo está la situación allá en Fray Ventos en este momento, la perspectiva de ustedes. Bueno, en el tema turístico estamos bastante embromados desde el punto de vista del turismo argentino, porque con el corte de los puentes, naturalmente les resulta muy difícil llegar, o sea que hemos bajado de un turismo que era mayoritario en Fray Ventos sobre todo, a un turismo que apenas es el 10 o el 12% de lo que estamos recibiendo hoy. De todas formas, estamos trabajando mucho con el turismo interno, proyectándolo, de hecho hoy estamos aquí en Colonia reforzando las posibilidades que tenemos en ese aspecto, y naturalmente cuando se reabran los puentes, que necesariamente tendrá que venir ese momento, vamos a sustancialmente mejorar la afluencia al Fray Ventos y al balneario. O volver a la normalidad. ¿Ha habido inversiones, más inversiones de las que yo veía de años atrás respecto a inversión de turismo? Recién acabábamos de estar con un empresario del cual no lo conocía personalmente, pero había visto lo que había hecho. Bueno, sí, ha habido muchas inversiones a raíz mismo de la instalación de la empresa de Bonnia, se han instalado una treintena de empresas para darle servicios a Bonnia, y otras para darle servicios a esas empresas también, entonces se ha ampliado en forma importante la oferta de servicios que tiene Fray Ventos y la zona. Ha sido más a nivel departamental incluso hasta Mercedes, ¿no? Hasta Mercedes entrado, sí. Que Mercedes siempre se mantenía un poquito como aislada. Pero estamos tan próximos que es casi lo mismo hoy por hoy para quienes trabajan en este emprendimiento y ahora se está desarrollando, yo creo lo que pronto será una nueva localidad que está justo casi al medio entre Fray Ventos y Mercedes, que es donde va a haber ahora una importante estación de servicio, una comisaría, ya hay silos graneleros, el restaurante. Entonces se va a empezar a desarrollar toda una zona que en un futuro quizás no tan cercano, pero tampoco tan lejano, vamos a estar unidos con Mercedes en ese punto. Bueno, muchísimas gracias y bueno, esperamos vernos pronto por allá. Sí, lo esperamos. Bueno, días pasados se hizo la entrega de la documentación a extranjeros radicados en Zárate con la presencia de autoridades de inmigración y la municipalidad, quienes apoyan decididamente este proyecto patria grande en el cual culminó esta primera etapa. Bueno, cabe acotar que la Sociedad Española festejó con sus asociados el Día de la Españidad, en un momento muy agradable. Bueno, también tuvimos otro festejo importante del Día de la Primavera en Nueva Palmira, en la cual los estudiantes festejaron este día tan importante para ellos. Bueno, el presidente de la Sociedad Italiana, el señor Dino Fallenza, entregó presentes en motivo de los centenarios de esta sociedad. ¡Gracias! 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 Bueno, nos vamos a despedir hasta nuestro próximo Notiblog, y les recordamos que van a ver en la pantalla la dirección en la cual ustedes pueden conectarse, van a ver todas las noticias, los avances. Entonces, nuestro programa lo van a ver en Isla Sola TV, en el cual están conectados las 24 horas, tienen la posibilidad de elegir lo que quieren ver, y realmente se van a dar cuenta que es muy fácil de poder utilizarlo, y de poder tener el acceso a la información que ustedes quieren en el momento que ustedes quieren. Bueno, les mandamos un gran abrazo, un saludo desde La Productora, y ¡los esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!